hola a todos espero que estén muy pero muy bien yo estoy súper feliz como pueden verlo hoy les traigo un vídeo súper especial súper padre me encanta es un tag es el tag del embarazo y las preguntas están bien bien buenas bien padres bien interesantes y es una colaboración así que doblemente especial este vídeo una colaboración con mariana de su canal guten tag mariana ella también está embarazada así que pues hicimos esta colaboración esta es una de las dos colaboraciones que decidimos hacer así que así que estén al pendiente porque se viene la segunda colaboración bien bien pronto y pues bueno lancémonos al vídeo sin más vamos con las preguntas cuál es tu fecha de parto bueno a mí déjenles cuento que la primera fecha de parto que me habían dado era el 26 de octubre después me la cambiaron al 31 de octubre y después me la cambiaron al 2 de noviembre y esa es la que la que me han mantenido hasta ahorita pero la verdad la verdad yo tengo el presentimiento de que este bebé va a llegar más pronto no sé no sé pero bueno ya veremos ya ya que sea lo que dios quiera con que salga bien con que el bebé esté bien con con eso aunque llegue tarde pero que llegue que voy a tener bueno ustedes seguro ya lo saben porque ya de seguro vieron el vídeo del anuncio de del sexo del bebé pues si voy a tener un niño un niño hermoso así que sí es lo que voy a tener cuál va a ser el nombre bueno ustedes ya saben que ese es un secreto hasta que nazca el baby ni siquiera mi familia le he dicho cuántos bebés quisieras tener como todavía no sabemos qué es lo que conlleva tener un bebé un niño un hijo bueno david dice que él quiere 6 así que yo estoy así como que ay seguro que vas a poder tener 6 no sé primero a ver a ver dios qué dice y yo pues bueno si él quiere 6 pues está bien pero igual como que un número más realista yo digo que 3 o 4 a lo mejor sí aunque bueno ya cuando nazca este bebé a lo mejor cambiamos de parecer y decimos no ya no sí sí nos gustaría tener más más de dos porque no sé no me gustaría que nada más tuviéramos uno o nada más dos o sea como que si al menos dos bueno ya le di muchas vueltas así que siguiente pregunta cuál es tu parte favorita del embarazo mi parte favorita definitivamente es que la gente se ha portado súper súper buena en el hecho de que nos han nos han dado muchísimas cosas nos han dado muchísimos muchísima ropita por ejemplo amigas que ya han tenido bebé nos han regalado ropa que está súper buena o sea está prácticamente nueva porque ya ven que los bebés crecen rapidísimo y nada más se ponen una vez una cosa y ya después tiene que comprarles más cosas más grandes y en serio tenemos en abundancia ropita chambritas y cosas así entonces eso se me ha sido se me ha hecho súper súper padre y también de que bueno aquí en el área en la que vivimos hay mucha de la comunidad asiática es muy muy grande y también o ellos de los que yo conozco se han portado súper bien este tengo una amiga que me ha regalado ropa de maternidad que me regaló una tinita de baño para el bebé que tenía ella también me quería regalar otras cosas pero ya tenía una señora una mamá de uno de los adolescentes a los cuales nosotros les damos clases ella este me dijo hay cuando se enteró que yo estaba embarazada me dijo ay qué padre a ti te gusta la comida de sri lanka y yo ay sí me encanta la comida así que tenga así sabor que tenga chilito y todo dijo bueno te voy a hacer algo y yo la verdad pues pensé que lo había hecho pues nada más en buena onda así de que si te voy a hacer algo pero si me cocino estaba riquísimo un pollito con ay no sé pues tenía así como chile rojo así bien rico y un arrocito así al estilo de sri lanka y luego este otro platillo que tenía como carne de res no en serio era como un curry o algo así estaba riquísimo riquísimo y yo en serio eso se me pareció súper lindo y también una señora que es de la india ella también una vez de la nada yo estaba así en la casa y me llamó y me dijo oye mi hermana va a hacer un curry de paner quieres y yo hay muchísimas gracias en serio no es molestia no sé si yo le voy a decir que que te haga y me lo hizo y me lo trajo en verdad o sea yo no sé qué buena onda qué buena onda se me hizo tan lindo ese detalle así que sí se me eso es lo que me ha gustado mucho que la gente es súper súper linda sobre todo de la comunidad asiática son pero ay no sé realmente te cuidan te apapachan son pero lindos entonces no es algo hermoso cuál es la parte menos agradable de tu embarazo una cosa que a mí la verdad me cae y regorda es de que la gente comente sobre mi cuerpo bueno yo sé que en mi cuerpo está mi bebé mi bebé pero hay mucha gente que se siente con el derecho de comentar así de hacer comentarios así que tú realmente no leerías a una persona normalmente sí y como que el hecho de que tú estés embarazada como que sienten que les da el derecho de opinar de tu cuerpo y eso me cae súper gordos o sea eso no me gusta también otra cosa que no me ha gustado es que ahorita ya ahorita bueno ahorita ya tengo 29 semanas y si estoy como que durmiendo menos menos bien no así no es malo malo no está tan mal porque pues no sé me levanto unas dos veces y igual a veces batallo para regresar a dormir no es tan malo no es de que me quede despierta a las horas pero sí he notado que estoy durmiendo un poquito menos y también que a veces me da un dolor así al lado de mi abdomen porque pues son los ligamentos que normalmente sostienen cierta cantidad y pues ahorita con la pancita con el peso del bebé pues están como que y si eso me duele a veces pero no es no es mucho o sea es de que no sé de vez en cuando me duele y ya ¿Cuál es tu momento más vergonzoso en el embarazo? luego luego cuando leí la pregunta se me vino a la mente una vez que íbamos David y yo de camino al instituto bíblico y yo traía mi baby on board, mi pin que dice baby on board o bebé a bordo que lo usan las embarazadas, de hecho el gobierno de aquí, los que se encargan del transporte tú se los pides, si estás embarazada tú se los pides y tú lo tienes que traer puesto cada vez que vayas en el transporte público para que la gente sepa que estás embarazada y te dé el asiento o tengan cuidado así como que no te aprieten y todo eso entonces yo lo traía y íbamos en el tren y pues yo no sé apenas tenía como tenía menos de 20 semanas de embarazo, no estaba así tan con la panzota o sea realmente la panza no me pesaba tanto y realmente ahorita es más hasta ahorita yo puedo estar parada a las horas y no se me hinchan los pies o sea y no me canso tanto la verdad he estado muy bien así que gracias a Dios entonces en aquel entonces yo pues al estar parada, el viajar parada a mí la verdad no me causaba ninguna molestia y aparte no era así como que ir las horas paradas, era como que 20 minutos ir parada entonces pues yo traía mi pin y pues yo iba parada normal y luego David me dijo me dijo oye ¿quieres sentarte? y yo no así está bien así aparte de que me da vergüenza así como que pedir el asiento y pues yo iba bien les digo, o sea yo no iba cansada y no me canso y un señor como que nos escuchó y dijo ah sí, 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 que te den el asiento, que no sé qué y lo dijo así tan fuerte que alguien que estaba sentado pues se paró y dijo, dijo ah sí, no pues que se siente aquí entonces dije bueno pues muchas gracias ya toda con la vergüenza y así como que no está bien, muchas gracias y yo iba yo caminando entre toda la gente porque era la hora pico era pues había mucha gente y yo así y el señor que nos había escuchado empezó con una voz pero fuerte diciendo señora embarazada, ahí va la señora embarazada, háganse a un lado y joder, no había venido tanta vergüenza porque así como que ya todo el tren supo que yo estaba embarazada y que ya iba yo a sentarme no, me dio mucha vergüenza la verdad no sé si sea yo o si a ustedes también les hubiera dado vergüenza pero díganme en los comentarios si a ustedes les hubiera dado vergüenza a mí me dio muchísima ¿Cómo se siente tu esposo respecto a tu embarazo? David, su primera reacción fue como un poco estoica así como que, ah ok pero porque él dice que ya como que lo sospechaba de que yo estaba embarazada porque le decía, oye me siento así, no sé, que tengo estos síntomas pero pues no me llega mi periodo y como que estaba así como que pensando estará embarazada, estará embarazada y su reacción ya como que poquito, como después de las horitas fue muy linda, les dijo a todos estaba compartiendo la foto de la prueba del embarazo a todos muy muy emocionado y ahorita que ya va progresando más el embarazo que ya siento mi bebé que me da pataditas y todo ay, él se ha portado súper lindo, le habla al bebé le canta, lo quiere tocar cada vez que se mueve pero este bebé, pero híjole, es un travieso se está moviendo el bebé a veces que se está moviendo el bebé y le iba a decir, pon tu mano, pon tu mano y pone la mano y luego el bebé se calma o sea, así viene ay, no, le digo, ay, qué bárbaro pero no, le encanta poner su mano y sentir sus pataditas le encanta hablarle sí, es algo muy muy hermoso él ya es papá, o sea, él ya se puso en su rol de papá y eso se me hace tan tan lindo y pues ya cuando nazca el bebé ay, no, en serio que se me va a derretir el corazón de por sí o sea, yo amo tanto a David que ya al verlo como papá seguro que me voy a enamorar muchísimo más así que sí, está muy muy feliz ¿Cuál es tu comida rápida, favorita, estando embarazada? pues, ¿saben qué? así antojos, antojos casi no he tenido lo que más se me antoja son las cosas como a la parrilla como al carbón como carne asada, pollito asado cosas así como que con el sabor a las brasas ay, eso es lo que a mí se me ha antojado más pero no es así de que si no me la como no sé, ¿algo me pasa? no sino que sí, o sea, sí se me antoja mucho más que cuando no estaba embarazada porque cuando no estaba embarazada a mí la carne asada casi no me llamaba la atención pero les digo, no es un antojo así de que ay, ya no puedo no, 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 o sea pero sí, yo pienso que es eso a la carne así como que a las brasitas así rico así ya se me hizo agua la boca ¿qué ves en YouTube? híjale, no yo, bueno me van a decir que estoy loca pero a mí me encanta ver los blogs de parto o birth blogs o birth team blogs, creo que se les dice me encanta o ver una serie que está por acá que se llama One Born Every Minute que es un nacimiento por minuto o algo así me encanta ver los partos en serio me van a decir oye, ¿pero qué te pasa? es algo feo no, 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 me encanta ver bueno, a mí me gusta porque como que siento yo que me voy a preparar psicológicamente de que sí, va a ser muy, muy doloroso voy a sufrir pero a mí lo que más me encanta y que casi el 90% de las veces cuando ya nace el bebé yo me pongo a llorar de la felicidad, en serio yo ay no serán las hormonas pero yo me pongo a llorar ya cuando nace el bebé que se lo ponen a la mamá aquí en el pecho que la mamá está así como que se le olvida todo el dolor y ay no, es hermoso y que empieza a llorar el bebé y luego que ya cuando lo ponen así se empieza a calmar ay no a mí me da me da una ternura y me encanta verlos me encanta ver partos eso es lo que he estado viendo ay está loca Mari pero bueno sí, ¿qué más he estado viendo? también he estado viendo cosas como cómo hacer que tu bebé duerma mejor o productos que recomiendan y cosas así y en verdad he visto muchísimas cosas en YouTube ¿cuánto peso has ganado en el embarazo? bueno, ahorita tengo 29 semanas y vamos a ver cuánto he ganado porque aquí tengo una aplicación en la que he estado tiene una partecita donde tú pones tu peso cada semana entonces y aparte te dice en qué peso deberías de estar el mínimo y el máximo así que vamos a ver de momento he ganado 6.9 kilos casi 7 kilos y voy en la semana 29 y estoy en buen peso así que muy bien hubo semanas que sí me fui para arriba y yo ¿qué onda? pero era como que más bien retención de agua y ya después a la siguiente semana me iba así otra vez pero sí entonces casi 7 kilos ahorita a las 29 semanas aunque bueno ahorita me quedan 11 semanas y dicen que las últimas semanas son las que subes más de peso entonces ya veremos cómo nos va cuidándonos pero pues bueno si uno sube de más pues ¿qué se le hace? última pregunta ¿cómo se conocieron tú y tu esposo? pues ya les había hecho un video yo de cómo nos conocimos de hecho es el video que está en mi canal así como el video principal así que si no lo han visto vayan a verlo se los voy a dejar por aquí arribita si les cuento otra vez la historia este video va a ser larguisísimo porque ese video es un poco largo creo así que láncense a ver ese video y también láncense a ver el video de Mariana del tag del embarazo para que le dejen un comentario y díganle vengo por parte de Mari en Londres y pues ya y sí así que espero que les haya gustado este tag a mí me encantó la verdad se me hicieron muy muy buenas las preguntas casi se me pasa a enseñarles la pancita la panzota que ya está pero grande así que se las voy a enseñar ven por aquí chon 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 miren ya está pero grande el bebé así que aquí está la panza de 29 semanas quién sabe qué tanto más me vaya a crecer híjole no y pues bueno se me cuidan muchísimo muchísimo que Dios los bendiga mucho nos vemos y no se les olvide darle like y compartir bye chau 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 No.